¿Cómo se inserta el pie con estos nuevos ríos dentro de la dinámica del gobierno, dentro de los partidos del Chile Vamos? Bueno, sí nos han recibido con mucho cariño desde el día que asumí. Andrés Chagui empezó diciendo, bueno, nos conocemos hace muchos años, fuimos parlamentarios juntos, en fin, etc. El día lunes, por ejemplo, este lunes, el Consejo General de la Comisión Política, el presidente nos invitó a los cuatro presidentes de partidos a charlar un rato con él y a ver algunos temas de interés nacional. Y, le digo, se me ha incorporado de lleno y creo que, si hubo escuchado, tenemos siempre un lenguaje apropiado y ponderado. Las metas que se plantean, desafíos, que me imagino que también, desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, ¿ya hay algunas líneas generales trazadas? Bueno, es decir, nosotros lo que pretendemos es estar presente en todas las regiones de Chile y en todas las comunas del país. Y esperamos tener un éxito relevante por una razón muy simple, porque el partido, los que están ocupando cargo de representación popular, han cumplido a cabalidad sus compromisos. Y la gente que vamos a llevar como candidatos son gente seria y que reúne las condiciones y características que nosotros tenemos para que puedan ser candidatos. Gracias.